¿Aún no compras el agua micelar porque no consideras que sea un producto necesario de incluir en tu rutina de cuidado facial? ¿O ya lo consideras un producto necesario? ¿Has escuchado muchísimo sobre las aguas micelares? Dices, bueno, es un producto necesario, vas a comprarlo al establecimiento, pero cuando llegas te desanimas porque ves aquella cantidad de aguas micelares de muchísimas marcas y variedad de precios. ¿O ya lo consideras un producto necesario? ¿Ya fuiste al establecimiento y pues elegiste uno al azar? ¿O puede ser también que te lo hayan obsequiado? Bien, ya lo tienes entonces en casa, pero aún no lo utilizas, lo tienes allí guardadito, porque no sabes cómo utilizarlo ni en qué orden aplicarlo. No te preocupes que esto es algo totalmente normal. Como siempre les digo, tú no eres la única que tiene estas dudas. Son muchísimas personas, así que como ustedes ya conocen mis reseñas, el día de hoy las voy a estar ayudando con muchísima información, con buena información, para que ya de una vez entonces sepan si este producto es o no es necesario, si lo consideras necesario para que vayas entonces y compres el indicado, y una vez que lo tengas entonces sepas utilizarlo. Así que toma papel y lápiz porque este video está bien cargadito de información. Yo sé que el agua de moda, el agua de moda, el agua de moda dije, ay mío qué locura, el agua de moda no, el agua micelar. Yo sé que ahorita todo el mundo habla del agua micelar, todo el mundo quiere utilizarla, es lo que está de moda, pero como siempre les digo, es importante no solamente dejarse llevar por la moda, sino saber si realmente un producto es necesario o no. Yo les voy a dar algunos beneficios que aporta el agua micelar, para que sean ustedes entonces quienes decidan si este producto es necesario o no. ¿Qué es el agua micelar? Para comenzar por allí, ¿qué es un agua micelar? Porque cuando lo vemos a simple vista, vemos una botella llena de agua. Pero esa agua está elaborada a base de micelas. ¿Y qué son las micelas? O sea, ustedes se quedarán así como que... ¿Esto qué es? ¿Qué es el agua micelar? El agua micelar es un producto que está hecho a base de micelas. Porque si ustedes ven el agua micelar, aquí fíjense, tengo dos, ustedes ven un agua micelar y dicen, pero es una botella llena de agua. No, es agua a base de micelas, contiene micelas. De ahí, por favor, explícame esto de micelas, porque las micelas son moléculas, ¿ok? Son moléculas. ¿Qué hace esta molécula? Sirve como un imán, que cuando tú te colocas en la piel, lo que hace es absorber toda esa suciedad y ese sebo que está bien impregnadito en la piel, que está bien depositado en el poro, lo que hace es atraerlo como un imán y una vez que tiene el sucio, lo aísla, ¿ok? Lo aísla para que cuando tú entonces te laves con agüita, toda esa agua que tiene lo transporta y lo saca de la piel, ¿bien? Esto no es nada complicado, simplemente es un agua que tiene moléculas que lo que hace es actuar como imán en tu piel. Toma esa suciedad y a través del agua, entonces la saca, ¿bien? Entonces, ya sabiendo que es el agua micelar, ¿será de verdad necesario tener este producto? ¿Qué beneficios aporta el agua micelar en nuestra rutina de cuidado facial? Fíjense algo, bastante hemos hablado que en el caso, por ejemplo, de los poros y el acné, para nosotros tener unos poros limpios, para nosotros evitar que nos salga acné, uno de los pasos fundamentales es una buena higiene facial, la cual comienza en limpiar muy bien la cara, antes de empezar a aplicar todas esas cremas, todos esos cero, un protector solar, antes de todo eso, lo principal es una buena higiene facial, que comienza en desmaquillarnos, ajá. Y yo sé que aquí ustedes habrán dicho, no, ya va, pero ese no es mi caso porque yo no me desmaquillo, yo no me desmaquillo, así que yo no tengo que utilizar, entonces, ningún desmaquillante, ya va. Vamos a suponer que yo no me maquillo, que yo no me maquillo, yo solamente, pues, utilizo mi crema, utilizo mis serums, utilizo mi protector solar, eso es todo lo que yo utilizo. Ah, pero fíjense algo, cuando nosotros lo aplicamos, eso aporta a nuestra piel, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Cierto? Entonces, todo eso aporta a nuestra piel, el protector solar nos protege, bien, pero con el pasar de las horas y al final del día, ese serum, esa crema, ese protector solar que te aplicaste, ya se convierte en suciedad, eso es contaminación para tu piel, ya al final del día, él no va a aportar nada a tu piel, ya lo que hace es obstruir los poros, y al estar el poro obstruido, sale entonces el acné, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que desmaquillar esos serums, esas cremas, y ese protector solar. ¿Con qué producto lo vamos a desmaquillar? Con agua micelar, mis muñecas. Entonces, basándonos en esta explicación que les estoy dando, en estos motivos que les acabo de dar, quiere decir entonces que el agua micelar sí es necesario. Si tú no te maquillas, si tú aplicas solamente tus cremas y tu protector solar, tú tienes que tener agua micelar para que cada noche antes de irte a dormir, te desmaquilles tu piel de tus cremas, y eso lo haces con agua micelar. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con el caso de las personas que nos maquillamos? Ah, entonces quiere decir que si yo me maquillo, yo no necesito agua micelar. ¿Ya va? Aquí les voy a dejar un video de los desmaquillantes para que vean bien, allí estuvimos hablando sobre cómo se debe desmaquillar cada persona según su maquillaje, ¿ok? Si yo llevo maquillaje, entonces yo debo hacer una doble limpieza. En primer lugar, me quito este maquillaje con un producto a base de aceite, y en segundo lugar, entonces, si tengo piel mixta grasa, utilizo un agua micelar. ¿Ya? Si ustedes están algo enredados con esto, vayan a ver ese video. Después que finalicen este, le dan entonces a la etiqueta que está aquí arriba para que vayan a ver cómo se tienen que desmaquillar según el maquillaje que llevan y el tipo de piel, ¿ok? Si tienen una piel mixta grasa, entonces es aceite de primero, agua micelar de segundo. Si tienen una piel normal seca, aceite primero, leche limpiadora de segundo. Bien, entonces, ya estamos claros en que definitivamente sí es necesario el agua micelar porque al final del día sí tenemos que desmaquillarnos, bien sea que llevemos maquillaje o que no, que simplemente llevemos nuestras cremas. Este es el primer paso y el más fundamental, una buena limpieza facial para que nuestros poros estén limpios, que estará haciendo mi esposo, para que los poros estén limpios y no nos salga entonces brotes de acné. ¡Amor, no estés martillando! Bien, entonces, ya sabemos que el agua... ¡Me salió un gallo! ¡Me salió el gallo! Entonces, ya sabemos que el agua micelar es necesario. ¿Por qué? No porque lo diga yo, no porque está de moda, no. Es porque realmente nos ayuda muchísimo en nuestra higiene y con una buena higiene facial no hay poros obstruidos y por lo tanto no hay brote. Bien, excelente. Ya sabemos entonces que es necesario. ¡Listo! Me visto, me arreglo y me voy entonces a la farmacia a comprar mi agua micelar porque ya entendí que sí lo necesito. Cuando llego al establecimiento, ¡ay Dios santísimo! Aquel poco de agua micelar, aquel poco de marcas, aquel poco de precios, ¿cuál voy a comprar de ahí? Porque es que hay demasiadas aguas micelares y no sé realmente cuál elegir. Fíjense algo. Verdaderamente, ahorita, las marcas, la mayoría de las marcas que tienen productos de cuidado facial ya incluyeron en su línea el agua micelar, ¿ok? Así que sí vas a encontrar muchas aguas micelares de muchas marcas, de muchos colores y de muchos precios, de variados precios. Pero aquí, lo más importante es que las marcas han sacado sus aguas micelares según los tipos de piel. ¿Ya? Así de sencillo. Aquí no se tienen que complicar mucho porque la verdad está bastante fácil comprar un agua micelar. Vamos a suponer, voy a poner el caso, el ejemplo de la marca de Garnier, por ejemplo, lo que es Garnier, Bioderma, L'Oreal, Pons, todas esas marcas han sacado agua micelar y simplemente dicen, bueno, por ejemplo, la que es de tapita verde, ya lo han clasificado por colores, la que es de tapita verde es por ejemplo para pieles que sean mixtas a grasa, las que son de tapita rosada son por ejemplo para pieles sensibles, la que tiene este color es para una piel normal o seca. Entonces, ¿cuál de esas aguas micelares que están allí vas a tomar tú? La que sea según tu tipo de piel. Ah, Day, pero es que ese es el detalle, que yo no sé qué tipo de piel tengo, yo creo que tengo piel grasa porque a mí me suda un poquito aquí. Tranquilas, ya también las ayudé con eso. Aquí está el video, lo van a ver al final. En ese video hablamos claramente y está bien explicadito qué tipo de piel tienes tú. Porque es que les digo, miren, por experiencia, de verdad, por experiencia. Cuando sudan, por ejemplo, un poquito en la frente, tabique, mentón, un poquito en los pómulos, entonces dicen, yo tengo piel grasa. Eso no es tener una piel grasa, eso es tener una piel mixta. Porque la cara, porque, porque la cara no solamente tiene la zona T del rostro, sino también la zona U. ¿Cuál es? ¿De qué me estás hablando? Esa eres tú. La zona T y la zona U. Los perímetros de la cara. Si tú sudas, solamente la parte frontal tienes una zona, una piel mixta. Si tu cara suda, también por aquí, todos los perímetros de la cara, allí tú sí tienes una piel grasa. Si tú no sudas nada, nadita, tienes una piel, tienes una piel seca. Si tú, lo normal, no tanta oleosidad, pero tampoco tan reseca, tienes una piel normal. Si tú reaccionas a los productos, tienes una piel sensible. En fin, si tú quieres ya de una vez estar clara qué tipo de piel tienes, además de que en realidad es necesario, es obligatorio, saber bien qué tipo de piel tienes. Porque en base a esto, tú vas a comprar tus productos de maquillaje y tus productos de cuidado facial. Cuando tú vas a comprar una base, ¿qué te preguntan? ¿Usted tiene piel normal, seca, mixta, sensible? ¿Qué tiene? Si tú vas a comprar un jabón para la cara, tienes que saber qué tipo de piel tienes. En fin, es obligatorio. Entonces, vas a ese video, te haces experta, identificas de una vez tu tipo de piel y entonces, en base a eso, tú vas a elegir el agua micelar que te corresponde. Está súper sencillo porque es lo único que tienes que saber para ya elegir entonces el agua micelar ideal para ti. Ok, bien, aquí tengo unas preguntas que ustedes me han dejado, dudas acerca del agua micelar. Son muchas preguntas las cuales ya les respondí, más que todo con el tipo de piel, esa es la duda que más tienen ustedes. Me preguntaron, por ejemplo, si la podían utilizar si tenían acné, como ya les comenté, dependiendo la marca, ustedes buscan el agua micelar que ellos hayan creado para ser utilizado por personas que tienen acné. Ok, es cuestión nada más de ponerse a leer un poquito el producto y ver para qué tipo de piel ellos crearon esa agua que tienes en tus manos. Pero, por ejemplo, aquí tengo dos preguntas. Una, muy común y es que si el agua micelar hay que aclararla. No sé si han escuchado esto, pero cuando las personas preguntan de aclarar se refieren a esa retirar con agua. Ok, si después de ustedes, por ejemplo, a ustedes les encantan los ejemplos, siempre me dicen que les gusta mucho cómo les doy ejemplos, por eso les doy bastante para que quede bien clara esta información. Vamos a suponer que hoy es lunes, me apliqué mi crema en protector solar, chévere. Llegó la noche, me voy a acostar, me desmaquillo primero con mi agua micelar, ok, me limpio, me retiro esos productos. Después que yo me retire eso, ¿será necesario lavarme la cara con agua? o simplemente pues como ya eso es agua, me retiro los productos y listo. Tienes que aclararlo, sí, la respuesta es sí, es decir, sí debes luego retirar también el agua micelar y sacarlo con agua del lavamanos, de la llave, ok, porque las aguas micelares, aunque son bien purificadas, tienen tensioactivos y eso hay que retirarlo de la piel. Definitivamente, lo último, la última agua que debe tocar la piel, tiene que ser entonces la del chorro. Sí hay que aclarar el agua micelar. Muchas personas dicen no, sí, porque le entra sus ingredientes y verás que tienen tensioactivos que eso hay que retirarlo de la piel. Y otra pregunta también muy común que recibí es que ¿por qué el agua micelar es el mejor desmaquillante? Con el tema de los desmaquillantes sé que hay muchas dudas y es algo que definitivamente nosotros debemos dominar porque en pro de nosotros mantener una piel bonita sin poros obstruidos, sin acné, sin manchas, como ya les comenté, es mantener una piel limpia. Así que los desmaquillantes son fundamentales porque nos ayudan a quitar toda esa suciedad de la cara. En el caso del agua micelar es un desmaquillante pero yo no lo utilizo tanto para retirar el maquillaje porque como no contiene aceite entonces por ejemplo en el caso de productos que sean waterproof que son a prueba de agua esos productos definitivamente hay que retirarlos con aceite sí o sí porque solamente con un producto que sea a base de agua puede que retire algo pero definitivamente se va a quedar a medias entonces no se trata de ser o no el mejor desmaquillante no esa no es la pregunta correcta es simplemente utilizar el desmaquillante ideal según el tipo de maquillaje que lleves y según tu tipo de piel ojo con eso esas fueron las preguntas que me dejaron aquí y quería aprovechar entonces de responderlas mis muñecas ya ustedes vieron lo que tengo aquí verdad ahí están unas aguas micelares en los próximos vídeos vamos a estudiar entonces esas aguas micelares esa que tengo aquí es de Garnier y aquella es de Pons vamos a ver entonces para qué tipo de piel están dirigidas esas aguas y vamos a ver allí entonces les voy a demostrar cómo es que se debe utilizar que desde ya les digo es el primer paso de nuestra rutina de cuidado facial vamos a desmaquillar después lavamos y terminamos entonces con todo el proceso así que si esta información les pareció útil si ustedes dijeron oye de verdad ya tengo claro entonces que el agua micelar es necesario ya sé cuál voy a comprar entonces suscríbanse aquí al canal para que ustedes no se pierdan toda esta información y mucho más porque tengo una lista de vídeos por grabarles hay mucha información que aportar en esta lucha que tenemos por mantener una piel sana bonita sin manchas sin acné sin poros así que suscríbanse y activen la campanita porque en tres semanas voy a estar subiendo vídeos sorpresas ese no van a tener horario y que solamente lo van a ver las personas que estén suscritas y que hayan activado la campanita porque solo a esas personas youtube les va a avisar te deseo una linda piel porque siguiendo todos estos consejos las vas a tener nos vemos entonces en un próximo vídeo y como es de costumbre les mando lo que les mando siempre que es si sabe si sabe un besote ¡Mua!